Bienvenidos al segundo programa de Futsal de Frontera Te vamos a estar contando y mostrando Cómo se están preparando todos los equipos Para el inicio del torneo A y B De la Comisión Libreña de Fútbol del Salón En esta ocasión nos trasladamos Hasta el Polideportivo de los barrios del Pico En donde se disputó un partido amistoso Entre Nueva Ciudad y Sol Solidario Ambos equipos de la División A Se están preparando con todos para sus respectivos campeonatos Tanto locales como provinciales y nacionales Esto fue lo que nos dijeron los protagonistas Venimos de un torneo preparatorio de Gualeguaychú Un Super 8 En el cual tuvimos un buen desempeño Lamentablemente tuvimos un pequeño percance Con el colectivo y llegamos unas horas atrasados Bueno, eso nos disminuyó un poco el resto físico Pero bien, bien Estamos, creo que seguimos manteniendo el mismo nivel Y bueno, ahora, el día de hoy Vendría a ser el primer entrenamiento Que tenemos pre-temporada para el torneo Pero creo que llegamos bastante bien Porque en el mes de abril se va a estar disputando El torneo provincial de selecciones, ¿verdad? Quiero aprovechar la oportunidad para avisarle a toda la gente A todo el público que nos venga a apoyar Somos los actuales subcampeones Y anteriormente habíamos ganado las otras dos ediciones Y sí, es el 13, 14 y 15 de abril Acá en nuestra ciudad Seguramente se jugará en el CEF número 22 Y en el Club Barraca Y nos encontramos aquí con Máxima Yuli Arquero, jugador y capitán de Sol Solidario Vamos a preguntarle Vamos a ver que nos comente un poco Cómo se está preparando Sol Solidario Para este torneo de la A No, bien Tuvimos un mínimo recambio Se nos fueron dos o tres jugadores Pero el grupo sigue siendo el mismo de siempre Digamos, un grupo de amigos Que intentamos jugar al fútbol Pero generalmente un grupo de amigos La misma base sigue siempre Se fueron dos o tres jugadores Pero trajimos uno o dos también Pero la base sigue No te olvides de seguirnos en nuestras redes Búscanos en Facebook como Futsal de Frontera Y en Facebook, Twitter e Instagram Como Delibres para el Mundo